¿Qué pasa con el DJ Jorge Bárcenas? Todo parece indicar que a la socialité la situación se le ha ido un poco de las manos. Es posible que Victoria Federica deba pagar hasta 200 euros de multa, producto de su última aventura por la ciudad con una amiga, luego del susto que ha pasado en la plaza de toros con la cornada que sufrió su exnovio, el torero Gonzalo Caballero, en plena faena taurina. Según se pudo corroborar en imágenes, la divertida idea de andar por las vías de tránsito de A2 en un monopatín y sin casco no fue la mejor idea que se les pudo ocurrir. Esta acción es, a vistas de la ley de seguridad vial, un hecho que permite una infracción de hasta 100 euros. Pero como el juego salió por partida a doble porque en lugar de una fueron dos al volante pues ahí lo tenemos, unos 200 euros que le harán pensarlo de nuevo antes de volver a subirse a este vehículo liviano. Lo peor de esta situación no es que Victoria Federica tenga que pagar o no la multa, es que si la noticia no ha llegado a los oídos de Infanta Elena, la notificación sí que llegará a su flamante pisazo, donde actualmente vive y digamos que le tocará dar algunas explicaciones. A todas éstas podría decirse que la hija de Jaime de Marichalar intenta sobrellevar de la mejor manera posible su situación sentimental, de la mano de sus amigos que no dudan en acompañarla en toda situación festiva que surja, aunque derive luego en un gran disgusto como éste. Con información de lecturas y ABC.